esta noche nos encontramos en una noche muy especial en este aniversario luctuoso de homero guerrero de la cerda y vamos a platicar con homero guerrero júnior en esta noche una noche complicada una noche supimos una situación que vivió homero la gente en linares y en muchas partes de la república la unión americana no olvidan la música no olvidan a ese a esa gran persona a ese gran músico homero guerrero de la cerda tu padre así es amigo yo muy orgulloso de mi padre porque hoy estamos celebrando el 41 años de su muerte y la gente como lo sigue en su música música de él y como vino a las homenajes de linares mi padre es un gran artista es el ídolo del pueblo de linares homero guerrero ha pasado los años se mantiene la música y ustedes siguen con este legado claro que sí yo sigo el legado de mi padre y también un hijo mío que se llama homero guerrero tercero ahorita ya está echando de ganas al hijo que también ya armó su grupo los carentes y sigue la dinastía la familia echándole ganas de los recuerdos que te dejó tu padre un recuerdito que tú tengas un recuerdo muy especial que tú tengas de tu padre algún consejo alguna recomendación él me decía hijo si llegas a triunfar un día nunca pierdas los pies de la tierra gracias a la gente estamos donde estamos y yo me acuerdo mucho de mi padre yo cuando uno practico saludo no me doy como otros artistas que se dan mucha importancia mi padre era muy sencillo eso fue lo que él me enseñó muy bien esa es la humildad ante todo bueno te dejamos homero y felicidades y que bueno pues que te encuentres bien muy bien para nuestro estado sistema radio y televisión de nuevo león gracias homero guerrero gracias y 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 Gracias por ver el video.